Thomas, su trabajador me dijo que yo podía llevar al guete mañana Imaginar escojando Percy Escojo porque yo podía terminar mi trabajo en tiempo Ah, sí pues Lo siento, Thomas, pero es verdad Ah, cállate antes que yo bloque los coches de crea en Railgate ¿En serio? Yo tiene sus coches a gatos en la detrás del work ¿Hiciste qué? No puede creerte No puede creerte también Percy sucio No me llamas Percy sucio Cállate, Percy Cállate, Thomas